Fuerte y terrible pelea entre Mauricio Garza y Apio Quijano en el programa de la casa de los famosos El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video Si te quieres ir te puedes ir Donde el conductor terminó por correr al ex participante de dicha casa Tremenda grosería le hizo Mauricio Garza a Apio Quijano en la ceremonia de eliminación de la casa de los famosos México Donde Mauricio arremetió contra el Team Infierno por lo que el integrante de Cabá lo defendió de situación que le molestó al anfitrión Quien le dijo que podía irse del foro y es que Mauricio lo largo del programa habría estado diciendo cosas negativas sobre el Team Infierno Porque Apio Quijano lejos de quedarse callado le hizo saber que en realidad sus compañeros habrían hecho las cosas bien Haciéndole saber al anfitrión que no tenía sentido sus argumentos Lo que comenzó ahí con una discusión donde al final Mauricio corrió del foro a Apio Quijano y las cosas se pusieron tensas Sí, es verdad, no hicieron nada malo más que haber perdido la semana de líder Así es Los del Infierno Sí, no, los del Team Cielo Ah, sí, claro Porque si no hubieran seguido y ellos aprovecharon la oportunidad Es que, mira, es que te voy a decir algo y también es una realidad Bueno, pero la agenda, la agenda La jefa preguntó que, 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 Joaquín Ay, déjame hablar O sea, ya estaba hablando, interrumpiste para una tontería ¿Qué, qué, 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 qué No, que porque quedó uno solo contra cinco Ah, es obvio O sea, que algo bueno hicieron en el cielo No, es al revés No, algo bueno hicieron en el cielo igual No, porque si quedó uno solo no pueden haber hecho algo bueno Por eso, pero, no, les quedó Ay, Mauricio, ya No entendió, no entendió Para eso me invitaron aquí Es que no, perdón, no, no, no sabe lo que hace Ah, no, a ver, que si te quieres ir, te puedes ir ¿Ah, sí? No, no, no No, señor Apio Ahí está, chavos Acá tratamos, todos, buena onda No, pero a mí no me van a andar amenazando No, alguien te está amenazando No, o sea No pasa nada, mira La idea era No, pues a ver, si llego y te voy a decir un comentario que me invitaste Y me interrumpes y no dijiste nada No, pero no me vas a andar amenazando Desde la primera vez que viniste aquí Llegaste amenazándome Señor Mau ¿Y por qué lo hice? No pasa nada Porque tú hablaste mal de mí, Mauricio Porque tú estás en un juego Tú estás en un juego que te expones a eso Yo soy el conductor, mi amor Yo por eso no entré ahí Yo por eso no entré ahí Uno, porque no me interesa Y dos, tú estás en un juego donde te expones a eso A criticarme Bueno, después se toman un café Es hablar de lo que No, no me interesa Vamos, después se toman un café A peor Porfa Estábamos hablando de que el Team Infierno tiene cinco que quedan Y dijo qué es lo que hizo bien y qué es lo que hizo mal el Team Cielo Ajá El Team Cielo me imagino que fue no unirse Yo lo que creo A ver, yo lo que creo Digo, ¿puedo seguirme? Sí, sí, sí Sentar aquí o ya no Sí, te estoy invitando, por favor Tío, para saber, ¿no? Yo lo que creo que pasó con el Principalmente con Jorge Es que no nos dieron O sea, él no nos daba la oportunidad De decir ¿Por qué no te pruebas ahí con el público? Y ver Cómo reacciona Porque lo que lo estaba salvando semana con semana Eran sus líderes El líder Como era de esperarse Las redes reaccionaron ante lo que hizo Mauricio Garza Cecilia Galeano tuvo que intervenir Para pedirle a Apio que se quedara Y que evitara esta confrontación Los seguidores del programa se mostraron muy molestos En contra de Mauricio Pues aseguran que fue una grosería muy grande la que hizo Y más cuando él ni siquiera es el dueño del programa Con comentarios como Pues hay que demostrarle a Mauricio Que ya le va a quedar rayitas Ese Mauricio no tiene nada que hacer ahí Él simplemente hace chistes malos Y leyendo el teleprompter Apio Quijano apoyó total Mauricio ni siquiera sabe expresarse Iba tomando ese Mauricio ¿Qué le pasa? ¿Por qué se porta así? Y comentarios por el estilo Fueron los que circularon mayormente en redes sociales En donde dejaron en claro Que su apoyo estaba con Apio Quijano Que vivió la humillación De ser corrido del lugar Por uno de los conductores No olvides suscribirte Activar la campanita de notificaciones Y compartir nuestro video Hasta pronto